¿Qué es la formación integral para médicos y enfermeros del manejo de la vía aérea? Los muñecos de diferentes elementos de simulación robótica avanzada y de alta fidelidad utilizamos cadáveres, colaboramos con el departamento de anatomía de la Universidad de Sevilla y utilizamos cuatro especímenes frescos y aplicamos todas las mismas técnicas que vemos aquí, tanto en las sesiones teóricas como en las prácticas de los muñecos. Luego tenemos una jornada completa y el alumno puede desarrollarla por completo todas las técnicas que hacemos aquí ahora sobre cadáveres, lo cual aporta mucha más fidelidad y confiere mucho más asentamiento del conocimiento que simplemente con los muñecos. El manejo de la vía aérea, los aspectos básicos del manejo de la vía aérea es una competencia básica y transversal para todos los médicos y todos los enfermeros. En cualquier momento, desde el médico que está en la consulta en un centro de salud hasta el que está en una UCI, en algún momento tiene que hacer algún manejo de la vía aérea, una parada cardíaca, una pérdida de conocimiento, siempre es muy probable que tengan que realizar un tipo de manejo. Entonces que todos los médicos, todos los enfermeros tengan un nivel básico, un nivel transversal de conocimiento del manejo es fundamental y hay ciertas especialidades, ciertos espacios de trabajo como urgencias, UCI, en la planta de hospitalización, anestesia, donde necesitan un manejo más avanzado y más integral y más complejo por la complejidad del paciente. Entonces nosotros intentamos dar cabida a todos los especialistas y a todos los niveles. Gracias por ver el video.